Salsa chingona con mi compa en cabeza de hongo Ahí está, el papel Jefe, de parte de izquierda De parte de izquierda Tiene, tiene la vuelta El reparo quebrado El reparo maquillado Salududo Sabroso Sabroso a la boca Le va a quedar, le va a quedar cero tolerancia Ya empezó a flojar el mundo El rebelde perdido El rebelde plegado Ahí le va, ahí le va a cabezar Ahí le va el arzón Una monta bien trabajada Con estilo, con sabor Con profesión Agárrese, agárrese ¡Bravo!